Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar mostrando la receta de mi mamá que es menudo. Her menudo es bomb. Yo creo que es el mejor menudo que ha probado. Les voy a estar compartiendo su receta. Para empezar esta receta vas a ocupar panza de res. Aquí les estoy mostrando la hora. Son las 9 de la noche. Este menudo se va a cocinar toda la noche en fuego lento. Mi mamá aquí está cortando los pedacitos de menudo. Es importante que lo corte a pedacitos chiquitos. Para que sea fácil de comerse el menudo. Como les estaba diciendo, este menudo se va a cocinar toda la noche en fuego lento. Mi mamá lo puso a las 9 de la noche y le pagó a las 6 de la mañana. Y ya cuando nos despertó le volvió a prender para agregarle ya el chile. Y para que esté ya terminado cuando nos despertemos. Entonces es importante que lo dejen en fuego lento toda la noche. Para que se cocine bien suavecito y esté bien rico. Después de cortar el menudo, mi mamá aquí está lavando el menudo. Es muy importante este paso de lavarlo. Mi mamá simplemente lo lava con agua y es todo. Yo sé que hay gente que lo lava con otras cosas. Pero mi mamá lo lava con agua. Y aquí mi mamá lo puso en una olla grande y le está agregando agua. Que tape todo el menudo, que sea suficiente. Y como pueden ver también le agregó patita y lo lavó también. Solo que no les mostramos esa parte, pero le puedes agregar patita. Ahora que ya le agregó todo el menudo, lo está poniendo en fuego alto. Para que empiece a hervir. Lo va a cerrar y se va a hervir. Y de mientras también le va a poner una cebolla entera y 6 ajos. Para el menudo, para que se cose los ajos y la cebolla junto el menudo. Y ahora aquí, como pueden ver, ya empezó a hervir. Ya en este punto, cuando empiece a hervir, es cuando le van a bajar lo más mínimo a su estufa. Lo más bajo, porque recuerden que esto se va a coser toda la noche en fuego lento. So, ya es el próximo día. Mi mamá le pagó más o menos a las 6 de la mañana. Solo dejó coser toda la noche. Y ya lo volvió a prender ya en la mañana. En este punto, cuando lo volvió a prender, le agregó sal al gusto. Ella le agregó mucho. Entonces, vamos a preparar ya en la mañana el chile. Vas a ocupar 15 chiles o ajíos. Mi mamá aquí nomás lo está cortando la mitad para que sea más fácil. Y también está poniendo esta cantidad de chiles de árbol. Es como nomás un puñito en la mano. Esto es opcional. Si lo quieren picoso, pues le van a agregar más chiles de árbol. Igual, el chile es la cantidad que van a hacer. So, si van a hacer casi la misma cantidad que mi mamá, pues agreguen todo lo que ella está agregando. Y ahora lo que está haciendo es va a dejar el chile remojar con agua. Agua tibia, calientita. Y lo va a dejar por algunos minutos para que el chile se haga aguado. De mientras que estaba esperando por el chile, ella picó cebolla, cilantro y limones también. Al lado pueden poner orégano porque hay gente que le echa orégano al menudo. Ahora ya que esté el chile bien remojado, lo que hace es le tira toda el agua porque no vamos a usar esa agua para el menudo. Sino que vamos a agregar el agua que se coció con el menudo, con el caldito. Aquí mi mamá está poniéndole el puro caldito. Tiene esa cosita para que no se le vayan pedazos del menudo. Pero como pueden ver, va a llenar casi todo del caldito hasta arriba. Como pueden mirar allí y ya lo va a licuar todo. Bueno, antes de licuar también le va a estar agregando seis ajos. Seis ajos grandes. Y ya lo va a poner en la licuadora. Mira, eso como les dije, el chile es todo al gusto. Pero normalmente pueden hacer esta misma cantidad de chiles y les va a quedar rico el sabor. De todos modos. Pero si no les gusta tan picoso, pues no le agreguen de los chiquitos. Porque los chiquitos son los que lo van a hacer más picoso. Entonces mi mal ya le prendió a fuego alto. Cuando pone el chile para que empiece a hervir. Y está usando las... Se me dice que se llaman cenazas. No sé, muy bien. Pero esa cosita para que las semillas no se vayan al menudo. So, nomás le está agregando el chile. Le está meneando y esto ya va a empezar a hervir. At this point, puedes oler tan rico que huele el menudo de mi mamá. El menudo is definitely the best menudo I've ever tried. Y tan fácil de hacer. O sea, yo nunca había hecho menudo hasta que me enseñó ahorita en esta receta. No lo voy a tener que intentar porque se me gira muy fácil. Y ahora también está preparando menudo con maíz. Hay gente que le gusta el menudo con maíz. Ella tiene otra ahorita aparte. Y nomás tiene el menudo ya cocido. Igual con su cebolla y algunos ajos. Y le está agregando el chile. Ella también ya le prendió a que empiece a hervir. Y ya cuando esté herviendo el menudo. Ella va a lavar su maíz para agregar en esa ollita que tiene apartado para el menudo con maíz. Esto es opcional. No tienes que hacer esto. Pero a alguna gente sí le gusta maíz con su menudo. Y lo está lavando muy bien también el maíz. Sé que en algunos estados sí comen el menudo con maíz. Y ya lo está agregando. Como pueden ver ya está herviendo el menudo un poco. Ya le está subiendo. Se me hace que ya le está subiendo. Sí, ya le subió más al fuego para que hierve muy bien. Para que agarre el chilito bien. Y como pueden ver el otro lado, el que no tiene maíz ya está herviendo. Así que ya en este punto pues uno le puede bajar para que ya no esté tan caliente cuando uno lo tiene que servir. Y aquí como es domingo y todo estaba bien crudo. Están haciendo micheladas también. Micheladas con menudo en un domingo. Porque estaban en un domingo. Aquí están preparando unas micheladas. Le están agregando. La verdad no sé cómo. No les pregunté bien que me expliquen la receta de las micheladas. Como pueden ver aquí les puse un little clip de cómo las está haciendo. Se me hace que es chamoy, tajín, limón, clamato, sal y pues la cerveza. Oh my god, it looks so good. Se me está haciendo agua a la boca. Y aquí como van a poder mirar, Homero estaba dormido y le llevaron michelada. Oh my god. Andaba bien crudito el muchacho. Vaya con su menudo y su michelada se la va a quitar. Y aquí todavía estamos en el proceso de estar haciendo la michelada. Oh my god. Así nomás quedó. It looks so freaking good. Y como pueden mirar, el menudo todavía está hirviendo. Ya está. Ya cuando empiece a hervir, ya lo puedes pagar como después de unos 10, 15 minutos. Nomás para que agarre el chile. And ya es tiempo de servir el menudo. Oh my god. It was so good. Como pueden ver, este sin maíz o tiene patita y tiene menudo. Y también mi ma cuando hace menudo le gusta hacer tortillas hechas a mano. Si no comen tortillas hechas a mano, no es menudo. Porque it just tastes way better con tortillas haciendo taquitos y con el menudo. Y aquí Homero está preparándose su menudo. Lo que le está agregando es cilantro, cebolla y limón. También le puedes agregar orégano. También le puedes agregar orégano. Él no le agregó, creo que no le agregó. Como pueden ver, el color del menudo está como un color rojito. No muy fuerte, pero así debería de quedar. Si le hace falta más sal, ustedes le agregan. Estaba muy rico. Espero que les haya gustado esta receta. Déjenme saber en los comentarios cuáles más videos les gustaría mirar. Déjenme saber si quieren más recetas que puedo grabar con mi mamá. Espero que les haya gustado y nos miramos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.